Piel envejecida y deteriorada por los rayos ultravioleta. Más fácil, más rápido, la mejor manera de proteger de forma segura. Atomy Protector Solar en Barra Atomy Protector Solar en Barra es un producto innovador en comodidad y funcionalidad con las ventajas del protector solar normal. También es fácil de aplicar en el cuerpo y la cara, incluso sobre el maquillaje. Es un producto innovador esencial para mujeres, hombres y niños. Cinco beneficios de Atomy Protector Solar en Barra Alto factor de protección de 50 más y protección ultravioleta 4 más protegen la piel de la intensidad de los rayos ultravioleta. Fácil de llevar y usar en cualquier momento, en cualquier lugar. Muy higiénico, ya que no se aplica con los dedos. La textura porosa se extiende uniformemente por dentro para atrapar el exceso de grasa y mantener la piel suave. Seca y lisa durante un periodo prolongado de tiempo. Los ingredientes cosméticos naturales fortalecen el poder de hidratación y ayudan a blanquear la piel. Protector solar en barra, semi-transparente, no deja la cara blanca ni pegajosa, libre de grumos para aplicaciones más livianas, suaves y fácil de limpiar. Atomy Protector Solar en Barra es un potente protector solar, con el mismo efecto de fuertes protectores solares. Hidrata la piel acompañado de un efecto de blanqueamiento que se experimenta al mismo tiempo. Atomy Protector Solar en Barra Protégete de los rayos ultravioleta, en cualquier momento y en cualquier lugar. Prueba Atomy Protector Solar en Barra. Atomy Protector Solar en Barra. Atomy Protector Solar. Atomy Protector Solar en Barra. Atomy Protector Solar en Barra. Gracias.